Brindamos más información en desarrollo, ya que hace unos momentos le dábamos a conocer acerca de un accidente de tránsito que se originó, todo esto en la zona 1 capitalina, una triple colisión que dejó como saldo pérdidas materiales y también un motorista fallecido en el lugar a consecuencia de este accidente. Ligia Toledo se ha movilizado hacia ese punto para trasladarnos más información. Adelante. Así es compañeros en estudio, nos encontramos en la 16 calle y 7 avenida justo en el lugar donde le dimos a conocer que ocurrió un lamentable hecho de tránsito que lo que habían indicado las autoridades de la policía municipal de tránsito de la ciudad capitalina, iba a haber bastante tránsito vehicular por ese sector. Usted podrá observar en pantalla que aún están los restos de la triple colisión que hubo entre una camioneta tipo Pullman, también una camioneta tipo Agrícola y un motociclista. El motociclista fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, sin embargo por la gravedad de las heridas, él perdió la vida en ese centro asistencial. Él fue identificado como Melvin o marca Macho Álvarez de 27 años. Ya ahora las autoridades han retirado todos los obstáculos para que los automovilistas y los motoristas puedan transitar sin ninguna complicación. Además de ello, le damos a conocer que nosotros le hemos dado cobertura a este tipo de casos y según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, los motoristas siguen siendo los más vulnerables al momento de los accidentes de tránsito. De 5.570 incidentes que han tenido ellos registrados del 1 de enero al 31 de julio, el 38% de los afectados han sido motoristas y ellos mismos han perdido la vida. El 18% son automovilistas, 13% quienes conducen pick-up, 9% camionetas, 7% camionetas tipo Agrícolas. Ya después van los buses extraurbanos y también los microbuses. Ya usted puede observar en pantalla que el tránsito vehicular ya está liberado en este sector, sin embargo, aún quedan residuos de la motocicleta que fue prácticamente destruida y también de la camioneta tipo Agrícola que resultó con daños. Yo con esta información y con imágenes de Héctor García, retorno con ustedes al set principal. Bueno, pues ya conocíamos cómo se encuentra el panorama, ya está libre la vía para la circulación de todos los guatemaltecos, sin embargo, una familia más queda enlutada en esta mañana a consecuencia de este accidente de tránsito, para lo cual le recomendamos que por favor siempre tenga mucha precaución. Recuerde que en casa lo espero.